Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Reciban saludos cordiales de parte de la empresa CiberCon. En esta oportunidad aprenderemos a cómo hacer la cancelación de documentos pendientes de pago uno a uno. Para eso hemos preparado un caso práctico, el cual nos dice lo siguiente. Pendiente de pago. Esto está referenciado en los ítems 1.2.3.2 y 1.2.8.1. Para hacer la cancelación de estos comprobantes, previamente se ha ingresado ya en el sistema. Y esas compras están en los ítems que les he leído hace unos segundos. Ahora sí vamos a leer el caso en sí que vamos a desarrollar. 1. El día 2 de enero del 2018 se cancela en efectivo la factura de serie 1 número 159 por el importe de 850. Luego visualizamos el asiento contable que vamos a hacer en el sistema. Y nos dice también 2. El 13 de enero del 2018 se cancela la factura de serie 1 número 1050 por 10.070. Nuevamente visualizamos el asiento que vamos a hacer en el sistema. Ahora, lo que es la cancelación de documentos pendientes de pago 1 a 1, nos va a permitir realizar el pago de estos comprobantes de una sola vez. Pero el sistema lo va a realizar asientos independientes por cada cancelación. Ahora sí vamos a desarrollar el caso y vamos a ver cómo hacen esos asientos el sistema. Ahora nos dirigimos al sistema y les estoy mostrando la pantalla principal. Vamos a comenzar con el desarrollo del caso. Para eso debemos dar clic a el icono que está en la parte superior que es documentos pendientes. Le doy clic. Luego, esto nos va a permitir buscar el comprobante de una manera fácil y rápida. ¿Cómo? De la siguiente forma. En criterio de búsqueda vamos a colocar cuenta contable. Escogemos. Luego podemos escoger también desde hasta los meses en los cuales nosotros queremos buscar el comprobante. Para el ejemplo, lo voy a hacer nada más de enero a enero. Luego digitamos la cuenta contable correspondiente. Como se trata de documentos pendientes de pago, voy a digitar la cuenta 42-1211. Luego le voy a dar clic en buscar y nos señala que son todos estos documentos los que están pendientes de pagar todavía. Ahora buscamos los dos comprobantes que nos dice el caso. Nos dice la factura de serie 001-159. Aquí está. Luego le damos clic en el cuadradito. Después buscamos la segunda factura. Nos dice la serie es la 1, número 1050. Aquí está. Nuevamente le damos clic en el cuadradito. Luego de haber seleccionado estos dos comprobantes que vamos a proceder a cancelar, les vamos a dar clic en la parte superior donde dice cancelar comprobantes. Luego nos abre el siguiente cuadrito que vamos a rellenar con los datos respectivos. En subdiario vamos a poner 1, que es caja y bancos. En cuenta contable nos decía que estos dos comprobantes se están cancelando en efectivo. Entonces usaremos la cuenta 10-1-1-1. Le doy Enter. Luego medio de pago sería 8. Después le damos clic en cancelar comprobantes. Y listo. Nos sale el siguiente cuadrito. La información fue procesada con éxito. Le doy en aceptar. Cierro la ventana. Y vamos a ver cómo es que ha hecho la cancelación. Para eso le damos clic en el libro diario. En subdiario 1. Caja y bancos. Y vemos que ha hecho la cancelación. Independientemente de la factura 1, guión 1050. Y de la factura 1, guión 159. Listo. Eso sería todo. Muchas gracias. Hasta un próximo video. Pero antes recordarles que deben darle clic en el icono ver video tutorial. Para ver más videos relacionados al sistema. Y también visitar nuestra página web. www.cibercont.com 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 www.cibercont.com